Os traigo este jueguito Vale, este juego es nuevo, ¿vale? Acaba de salir hoy, día 5 de enero de 2016, y la verdad que no lo he probado estoy grabando directamente, no lo he probado, no sé ni como va color, a mi me gusta el rojo ¡me gusta el rojo! así que el rojo vola azul y el rojo está muy guapo configurar piloto no sé ni de que va esto pero ya veremos más o menos vamos a ver los vehículos que tengo me gusta el rojo me gusta el rojo vale, el rojo es muy daño todo el piloto si elijo cabeza, esto es la cabeza, ¿no? yo creo que esta es una tía este es un tío vale, pues me pega este y me pega esta ropa si o sea, ahí te voy a arrojar el mejor ya está, mejor a estar, vale ahí se ve mi eso, nivel 1 soy tal vale vamos a jugar a probar a ver que tal porque esto no sé lo que es vamos allá entrenamiento de combate entrenamiento básico en la plasma dispone una fijada rápida pero se explica el cambiar y precisamente no es muy defectivo y despacio se hará rayas de muerte bajo con tanque si hubiera nivel permite desbloquear no mejoras para el vehículo vale, vale o sea, recuerda que es un juego para Play 4 acabas de ir hoy está en PlayStation 7 Plus gratis y a mí no me pagan por promocionarlo pero me gusta tiene buena pinta habéis visto el trailer y está muy guapo y a ver que tal me acaban de poner un comentario y creo que no puedo verlo creo no sé si me carga el internet muy bienvenido novato veamos como lo haces al volante continuar voy a meter un vistazo a minima que he olvidado en la partida vale se acelera con los R2 de atrás no sé si se frena vale no sé cómo se dispara para frenar para usar freno de mano en círculo vale freno de mano esto es lo básico que se pone ¿no? aquí R1 se lo va a disparar ¿cuál se dispara ahora tío? estoy tocando todos los botones aquí para ver cuál se dispara vale se rompe todo vale que guapo o sea gráficamente está bien para un juego que es más o menos para niños más o menos y también para la grande o sea está básicamente bien me voy a conducir con una mano porque voy a ver el canal la cámara se cambia aquí o donde se cambia la cámara donde se cambia armas principales ahora es cuando me enseñan las armas tío lo hablaba antes en el tweet voy a abrir espera un momento voy a abrir todo lo que pasa en los directos quiero ver el comentario que me acaban de poner que no lo sé ¿dónde está el tweet aquí? ¿dónde está el tweet? ¿no tengo el tweet en el módulo o qué? lo he tenido por aquí vale aquí está a ver qué comentario me habéis puesto la verdad aquí te quedan se supone que es para aquí ¿ah? ¿se cargo o qué? a ver qué comentario me habéis puesto esto que es una queda no me aparece ningún comentario la verdad no entiendo por qué si, tú traduces debajo no me aparece ningún comentario la verdad ni que me esté viendo a nadie no, no hay ningún comentario ya me lo descargué lo dije antes me lo puse ahí es claro no entiendo no entiendo no entiendo o con la sala hasta que no lo abre explícate David vale el comentario me sale aquí lo mismo a ver si me sale el comentario re uno para disparar y con esto lo muevo es un poco putada ¿no? o sea incómodo para lo guapo sería que te apuntase te apuntase directamente no sé que no me salga los mensajes tendré que siempre abrir la mierda hasta antes vale el juego me gusta más o menos porque la puntal que tengas que apuntar tú lo veo más o menos difícil más cuando estás conduciendo pero bueno vale la siguiente reparación y blindaje por intentar mantener tus vehículos de combate en buen estado puedes comprar la cantidad de salud y blindaje que tienes en la barra ubicada en la parte inferior de la pantalla o sea si se ve bien hostia esto ¿qué me pasa? ¿por qué se me destruye reparar tu vehículo de inmediato? ¿se me destruye el vehículo por la cara? por la puta cara como puedes recoger objetos para restaurar el sistema el vehículo también puedes recoger blindaje para disminuir la cantidad de daños que recibes vale o sea me acaban destruyendo el vehículo por la cara pero así voy recuperando tengo que estar cogiendo vía todo el rato creo pero vale ahí me dejé una y como me dejo una tengo que ir a cogerla menina parida tío se me acaba de destruir la cara puta difícil se dispara en el R1 el R1 será para los cohetes no lo que tengo al lado si inclinen los botones para adentro nada si hago así nada cuadrado para frenar aquí yo quería parme la trampa rojo qué guapo está el rojo tío arma secundaria pero no me ha llegado a no ponerse seguidas con el hardware puedes equipar tu vehículo poderosa salva secundaria vamos bro dicho y hecho que bomba eso sí que me gustó más pero tengo que apuntar yo apuntar yo y eso me cuesta más a mí y más hacer dos cosas a la vez que soy un macho los machos no hacen dos cosas a la vez pero está muy guapo eh círculo freno de mano ese es el lanzacohete triple lanzacohete este de qué esta es una arma guiada para sacarle para sacarle mayor provecho debería fijar blanco antes de disparar que aprovecha David David 0.25 una arma guiada para sacarle aprovecho deberá fijar blanco antes de disparar vale y como fijo así fijo blanco así disparo así fijo blanco a ver y disparo disparo vale este sí me gusta más aunque tarda mucho pero me gusta este me gusta me gusta vale ¿esto qué es? este no me gusta mucho este no me gusta como punta arriba ¿esto es para punta para el lado? ¿esto no? ¿este de qué es? un láser un láser y otro láser este sí me gusta el láser este está bueno pero no creo que mate así a los a los agentes de online ¿no? no sé porque supone que este juego es directamente online se supone armas segundas vamos a hacer más interesante vamos a ver vale 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 mi coche destroza mi coche ¿no? no voy a coger ahora este que es el del láser y tengo que matar al de verde lo que va a pasar bien verde en el mapa es el enemigo vale vale esto no tiene ni nitro ni nada ¿no? este sí está guapo así pero claro darle es difícil darle lo difícil o que yo soy muy manco yo creo que es lo segundo no que soy muy manco armas especiales posible que encuentres armas especiales estas armas activarán un evento concreto en las arenas combate deberás aprender a manejar bien este arma armas especiales a ver vamos a ver armas especial ataque aéreo como que ataque aéreo y me tengo que meter para aquí abajo ¿no? a protegerme ataque aéreo ataque aéreo nuevamente me bajo a tierra quince trece se cierra la puerta y todos los que están encima se destruyen o sea ataque aéreo me ha gustado ¿eh? a ver si has dicho que has completado entrenamientos no cabe duda ya que has esperado enfrentarte a un combate de verdad venga vamos un combate de verdad vamos soy titán triángulo no es para nada el mapa esto es para nada el star es para el star vale pues nada está bien el juego la verdad ¿eh? robástico así que te van enseñando poco a poco está bien disponible 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 nominación eliminación y partida privada real alta velocidad vamos a probar una partida rápida a ver vamos a probar una partida rápida a ver qué ve qué tal una partida rápida no viene más pa hostia qué guapo que se ve así estoy con el móvil probando lo de la aplicación esta que me quedo grande me entra a la página vale vale cuatro espectadores un saludo a todos de los que me están viendo vale por aquí vamos al equipo ah tengo ganas de probar un tanque un tanque tiene que estar muy guapo creo yo este soy yo partida empieza en cinco segundos modo de eliminación uno destruye al enemigo ves y es online todo necesito coger eso si cojo eso mato a alguno vamos a matar a alguno cercao ese circuito está guapo le robas derrama de aceite dice wow destroce a uno creo si que guapo o sea un día que esté cabreado al máximo y jugar este juego tiene que ser la polla tío vale necesito coger vida necesito coger vida porque wow necesito vida tengo 53 de vida hay que buscar vida uno se ha pirado vale mira aquí aquí hay vida a ver aquí hay vida wow 100% ya ahora es coger cohetito wow 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 que malo soy pilotando señores no me voy a sacar del carnet en mi vida porque si aquí soy mal acondicionando me imagino la vida real vale vamos a cargarnos oh hostia donde caí adiós ganar arriendo a uno hemos ganado si señor ahí está viene mi hijo que guapo que creído vamos se supone que es eliminatoria o sea mientras más dure los dos minutos mientras más duro y mate mejor para mí creo que estos son los de mi equipo ¿no? wow 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 que lo puedo hacer dos cosas a lo que es tío adiós destruido vamos a por ese ahora imagina vamos a la que venga otro destruido venga el puto amo soy aquí vamos hostia tanque se me lo han quitado victoria segunda ronda que hemos ganado ahí el tanque tiene que estar muy guapo tío el tanque quiero probarlo cuando pueda o pruebo creo que hay que comprarlo ¿no? hay que conseguir un par de monedas para poder comprar el tanque creo no estoy muy seguro a ver ahí ahí está el enemigo hostia oh 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 portereta y todo venga 85 de vida 84 vale me van quitando vida no vale bien wow 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 hostia compañero que soy tuyo que guapo está o sea me encanta gráficamente está bien es divertido porque te diviertes mientras hostia pero yo soy muy malo cuando se ando hizo yo para los juegos de R1 para los juegos así de que son muy malos tío o puedo hacer dos cosas a la vez vaya me vas a pillar salta vas a pillar vas a pillar se pilló que buena yusuman cricin ganador hemos ganado ya se supone o hay más rondas no sé por qué no sé por qué me parecen congelados los compañeros hemos ganado como que baja y muerte yo no he muerto ninguna vez no he muerto ninguna vez he matado cuatro veces ¿no? yo creo que eso está mal que yo sepa no he muerto que yo sepa no he muerto ninguna vez no tiene nada evento completado bueno vale la verdad que no sé no he muerto ninguna vez por eso creo o sea ahora mismo estoy perdido vamos a darle para atrás esto los amigos que están jugando vale bien vamos a darle para atrás ahora vamos otra vez pues quiero ver más o menos el menú si puedo cambiar de coche nuevas mejoras desbloqueadas requiere activarlas de menú configuración piloto vale sí wow este menú es mejorar mediante que subas de nivel desbloquear nuevas mejoras solo puedes activar una mejora cada lado al mismo tiempo elige que mejor se ajuste a tu estilo de juego vale fijación de blanco fijación de más rápido dispara más rápido hombre yo quiero eso fijación de blanco porque yo hacer dos cosas a la vez no puedo o sea no puedo no puedo hacer dos cosas a la vez muerte proporción de muerte vale o sea vale si baja significa creo que ya lo he cogido ya baja significa las veces que he muerto yo y muerte las veces que he matado pero eso debería estar al revés muerte la muerte que he muerto yo y las bajas las bajas que he hecho pero no sé no entiendo wow hay un montón de coloridos tiene que estar muy guapos no se puede ver ¿no? no vale pues nada vamos a seguir jugando la verdad que quiero probar estaría guapo uno de estos de fútbol tío uno de estos de fútbol estaría guapo pero bonificación 1500 1500 dominio 1500 si me ando 1500 en dominio 1500 vamos para ahí yo que soy de dominio en Black Ops 2 en Chaos Duty en Battlefield vale en el Chaos Duty soy de Black Ops 2 soy de dominio y en la mierda soy de dominio así que vamos allá vamos allá bajas una bajas con cañón de real ninguna no vi si podía coger los tanques tío creo que no se puede pero si puede estar hay distintos coches que yo sepa ¿no? creo que va subiendo de nivel y va a ser bloqueando vehículos va a ser bloqueando armas aunque las armas veo siempre las mismas creo y uff el tanque tiene que ser una pasada test light ¿qué significa test light? test night creo que está hablando en inglés David's Torre vale vale tengo que ir a por Charlie a la juego por Charlie yo ah vale por Charlie para arriba por aquí para arriba vamos a por Charlie porque yo soy el equipo azul y tengo que coger a banderita me quedo dentro por ahora en el mapa no viene que venga ningún coche se supone que te salen en el mapa los coches que vienen me marcan hostia vale ahí ese compañero mío no sé en español en español en inglés no inglés no test null dice no sé lo que significa test null por cierto compañero no entiendo tu idioma yo español y inglés vale conseguimos una idea voy a ir a por alfa ahora aunque espero que a dominio hay gente pero lo veo una tontería y va a decir hola que mal soy voy a dar un poco de salsa a esto un poco de salsa wow nunca lo hemos cargado ¿no? no no compañero ¿qué hace? me estoy cargando ahí está roto han ganado mira me lo he cargado pero han ganado al final vamos a una partida empezada que se lo hace creo que no sube de nivel ¿no? bueno así me da claro aunque terminemos la partida no sube de nivel bien bien me gusta me gusta con pesas desbloqueadas desbloqueadas una mejor nueva me quedo con el rojo me gusta el rojo aunque la naranja está guapo porque es un tigre un león se supone pero me quedo con el rojo vamos a esperar para que empiece otra partida ¿ves cómo cambio? ah configuración de vehículo aquí lo cambio yo quiero un tanque vamos al tanque al tanque tanque y azul ahí va un gato azul complemento activar el techo mira que puedo activar cositas puedo coger tanque cojo un tanque este tanque tiene que ser una pasada hay tipos de tanque ¿no? pero lo que veo por aquí wow me enamoré esto yo quiero estos puños van a ser van a ser tardes y tardes muy buenas jugando este juego o sea señores no sé ni cuál me cogí ahora yo quiero un tanque un tanque espero que me haya cogido el tanque porque estoy muy loco yo quiero un tanque yo quiero un tanque porque estoy muy loco tanque yo todavía no sé cómo va la aplicación esta digo cuatro espectadores viéndome pero no sé cómo va esto vamos allá tanque y en azulito tiene que destrozar este es compañero ¿no? este es compañero esto es vida y el tanque va rápido aunque parezca que no hay que poner la velocidad abajo y todo wow 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 esto es dominio es matar soy el rey del mundo hostia por ahí no paso yo me voy a caer para ahí pero mira señores yo no veo a nadie aquí voy a dar un vistazo a ver si veo alguno por aquí pero ahí sí veo vamos para abajo vamos con nuestro tanque vamos con nuestro tanque para abajo campeador que no está campeado estaba buscando no el tanque el tanque no vale la pena el tanque no vale la pena tío o sea tanque caca tanque caca es muy malo el tanque ya hemos perdido o sea esto es a muerte son mejores los cochitos esos que el tanque el tanque está bueno si todos van a usar el tanque si no no pero bueno ronda 5 voy a dar guartitas por aquí es que o sea es muy raro el tanque tío podemos entrolar me cuesta la dirección que es difícil si con los dos elegimos el tanque ah no me va a costar por aquí no puedo ir no ah si mira hombre un tanque es un tanque me dispara en mi equipo ah no 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 es mi equipo no es mi equipo es que tanque es una mierda tanque las aparecen engañan señores te ha matado mejor amigo las aparecen engañan vamos compañero tú puedes ah mira la pantalla táctil si toco paso el dedo por la pantalla táctil me aparece que guapo eso está bueno para algunos juegos tío que no tengo que apretar sino pasar el dedo y que enseñe eso luego la configuración de cuánto va la partida cuánto daño ha hecho con total voy a dejar si he muerto ¿dónde estoy yo? ah no no he matado a nadie daño 80 esta gente son pros mira eso a ver si te coge son pros tío la dirección es media rara la del tanque tío voy a irme a esta partida tío lo voy a dejar solo tío porque la dirección es media rara la verdad pero muy rara este tanque no me ha gustado mucho no te dice cuál es el mejor vehículo ni nada en sentido este caca este tanque es una caca este a lo mejor se mueve más rápido no es que este es más rápido se supone que este es más bestia pero este cubo te vas a matar no sé lo veo súper raro y yo soy de este voy a estar toda mi vida con este hasta que no vea un cambio en los tanques o algo me motive algo vamos a estar aunque mira esto esto se puede mejorar se puede mejorar con puntos o sea puedes estar comprando puntitos y estar mejorando el cochito oh yeah baby cuánto necesito para esto 65 mil vale me gusta me gusta o sea me está gustando el juego solamente me está gustando voy a buscar otra partida rápida a ver cuál me encuentra y a ver qué tal a ver qué tal ti 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 vale la partida ha empezado estaba mirando el móvil uh 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 anda va tanquito anda va anda va tanquito soy un piloto hace hostia esto que es eh que no se camina camina vamos arranca 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 ahora si hay que moverse en zig zag tengo 64 de vida cojo vida te la hago compañero vas a venir por mí vengo por ti compañero te he dado esto me quita un poco de vida más necesito esto escudo esto y escudo y tengo que aprovecharme de ellos porque ellos aquí son lentos voy a dejar esto por aquí wow un tiro pero ah que es eliminatoria no amigo o sea vale vale ya entiendo vale esto es un tono contra todo vale no es eliminatoria es un tono contra todo vale oh guay oh todos tienen tanque aquí menos yo porque soy especial soy especial wow que malo soy o sea malo antes no cogí el tanque porque lo veía una estupidez y ahora veo yo que el tanque aquí es una bomba en todo contra todo no sé me veo más raro me apaso el dedo me apaso las bajas que llevo vale vamos allá con este esto no me convence mucho eh campeón y me meto no me destroza me destroza ya me destroza eso es lo que tiene el tanque que te puede dejar quieto en un sitio penalizado y el tanque yo no puedo cambiarlo ahora mismo ¿no? y ya se acabó la pérdida no 7 minutos o ya se acabó 7 minutos el vehículo para aquí para reírte con los tanques no va a ser que no tienes que ser muy bueno muy bueno para poder reírte creo yo de ellos y si no coger este de aquí que este de aquí es muy bueno ahí va pero joder que he muerto 20.000 veces ¿cuántos muertos ya? 4 veces baja 4 o sea ¿esto qué es? estoy mosqueando estoy mosqueando 11 personas viéndome agüita un saludo a los 11 no, no me voy a morir otra vez estoy escuchando eso temblar voy a coger el escudo este que se supone que esto me defiende un poco más esto no sé lo que es cohete pero vale vamos a ver porque cogete el cohete ahora este me gusta más me gusta más que el amarillo déjame que lo tenga aquí déjame que lo tenga tiro bien lo tenga bien a tiro lo uso bien vamos allá vamos a ver ahora sí como yo compañero tengo que hacer un zig zag tengo que hacer un zig zag por aquí porque si no el tanque me coge ¿sabes? y me está dando ya me está dando por culo que muero que es muy difícil jajajaja joder no sé ni cuánto llego ya de vídeo porque no me tocó una partida de tanque cuando me salía antes de una usando el tanque y no me gustó nada si me paso por esto lo cojo si vale el amarillo que es es el mejor de todo creo yo pero bueno a ver si es por aquí o detrás mía veo alguno ah que me dispara me dispara me dispara wow me diga cabrón déjame en paz a mí es el que me tiene más destrozado que no he hecho ninguna baja tío voy a darle para atrás tío no he hecho ninguna baja joder que rabia ni una puta baja de hecho tío voy a una sala de novato para mejorar tus habilidades para jugar desde nivel 1 a 5 voy a una sala de novato porque creo que me he ido a las otras salas y he muerto mucho voy a ir a una sala de novato la verdad que no me he fijado si ahora mismo que me viene hacia la cabeza que si quiero jugar con un amigo o algo si se puede unir a mí hacer una patrulla más o menos como el rainboard hacer una patrulla o sea un grupito de amigos o no puedo o nada más puedo unirme así por la cara que no sé eso tengo que ah no si se puede es verdad si puedo si puedo que para eso está el triángulo y cuando le das al triángulo le dices a invitar amigos vale si se puede crear una patrulla vale está bien este juego va a estar muy entretenido pero mucho porque te ríes y te cabreas pero te ríes está muy guapo puedes ganar una verificación de cepillas competiendo recompensa mira quiero para la salida y el tanque es una pasada por lo que estoy viendo es ahí veis que a mí me aparecen modificaciones por ahí por el suelo esas verificaciones nada más están para ese coche para el tanque aparecen otras bonificaciones y para los demás coches otras bonificaciones o sea cada coche tiene su bonificación como cohet láser y demás así que lo veo muy bien eso que sea más o menos distinto todo y es que sea muy bueno en este juego para poder matar y controlar bien yo pilotando soy muy malo pero bueno vamos a seguir y a ver que tal seguimos esto porque está muy difícil muy difícil esto no carga estoy media hora aquí hablando comiéndole coca a ustedes pero esto no carga que cargue ya adiós que cargue ya que cristo se cae ya creo que queréis que cristo se cae pam pam pulsar para antes de entrar y no nooo tengo que darle aquí solo chat aplicar y que solamente me parezca el chat y esto todavía no va esto tiene que ir ya tío va muy lento ahora ah una partida solo que guay compañero muy inteligente tu piloto aquí tengo los vehículos que puedo elegir puedo elegir cuatro por ahora que lo veo más adelante creo yo que habrá más y por ahora voy a cambiarme a este a ver que tal pero si me cambio a este me pongo rosadita me pongo rosadito me pongo rosadita soy especial me pongo rosadito y se me cambia a este soy muy especial así que voy a coger rosadito a ver que tal bueno voy a buscar la otra partida ya me gusta que es rápido es rápido entran de salir de las partidas y y buscar más o menos si es rápido pero vamos a a ver a novato así que el novato ve a ver a ver que tal el novato ay novato entrante novato y no viene ninguna partida así que a ver a ver que miedo me da esto esto tarda mucho tío y la gente se pira porque tarda y no es culpa mía es culpa que no encuentra partida me pone ahí ronda 1 ronda 1 pero no busca y eso es lo difícil pero bueno así es la vida uno viene otro se va vale no encuentra partida esto que es esto que es un botón que se dio para atrás que da voy a ver como se escucha a ver se escucha bien no por lo que estoy viendo se escucha bien 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 wow 12 12 viéndome wow muchas gracias a las 12 personas que me ven un saludo muy grande y un abrazo es que mañana le regalen mucho mañana son los reyes muchas ayud mañana vienen los reyes los reyes le van a dar carbón le van a dar carbón a mi me van a dar carbón creo yo que este año me van a dar carbón porque estoy matando mucho estoy muriendo mucho y por eso creo yo que me van a dar carbón carbón del bueno y esto tarda mucho no sé si porque es nuevo o algo porque tarda y da mucha rabia que tarde lo pongo aquí en plan el presente creo que es mejor así es mejor en plan emergente que además se vea esto y aquí así para abajo si alguien habla pues mejor así lo veo ahí este no va a entrar esto no va a entrar y la gente se va a pirar por dios por dios como puede tardar tanto se me habrá quedado hasta la mano se me habrá quedado porque está en movimiento así que hasta la mano se queda voy a poner un hola por aquí hola un hola me gusta más el rojo tío mi nombre parece que en rojo y chau Vale, no me encontró partida. Vale. ¿Esto qué está pasando? Esto se me quedó buggeado. No me jodas. No puedo tocar ningún botón. No vale para atrás ni nada. Esto se me queda de buggeado. Y si se me buggea se me cae el directo, creo yo. O sea, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy dando para atrás, compañón? ¿Para atrás? Me parece que da 2x3 el menú ese. Se quedó más buggeado que su madre. Y no quiero dejar el directo ni pararlo, tío. No quiero pararlo. Voy a estar dando círculos todo el rato, tío. Creo que se ve bien el video, ¿no? Podéis escribirme, por favor, si se ve bien el video, ¿no? O se ve mala calidad o algo. Aunque a lo mejor aquí puedo cambiarlo. Vale, estoy dando círculos, pero nada, tío. No me hace caso. Me quedo trabado aquí. Con joder, tengo que cambiar. Quita el streaming ahora, tío. No me jodas. Mucha rabia. Mucha rabia. Joder. Pues nada, voy a estar hablando por el movimiento. Entra. Cuando me quieras hacer caso, igual el juego. Me hace caso. De que ayer se cayó Play Store, se cayó PCN y no funcionó. Y yo estaba llorando. Mi cara es aburrido. Te lo voy a contar mi video. No voy a contar mi video de ustedes. Qué vida más aburrida. Ah, a ver. No, ¿ves? Es que no toco ninguna. No me dejan ni tocar el mando. No me dejan ni coger el mando. Qué desgraciadito soy. Que ni coger el mando me deja para cambiar. Joder. Se quedó ahí bugueado, más bugueado que su madre. Está interesante el asunto este, eh. Joder. Que me van a enseñar todos los colores de los coches que hay o algo. Porque yo quiero jugar ya, tío. Si me hayan tragado el trabajo de aquí y la gente se me van a ir. Y tengo que hacer el streaming otra vez, pues me va a joder. Ve, ahora somos 8. ¿Qué ves? Que no toco nada. Señores, voy a cerrar el streaming. Y volver a hacerlo. Porque me está yendo fatal. O sea, voy a cerrar. Esto lo voy a cerrar y esto lo voy a cerrar. No.